Otro día mi gente, buenos días para todos, la gente de Miami, la gente de Cuba, aquí en Atlanta, restaurante cubano, estamos preparando una nueva fachada de Coco Gabbana, restaurante cubano, que ustedes les parece, miren esto, aquí tenemos nuestro letrero de Cuban Restaurant y nuestra fachada bien cubana, que les parece Coco Gabbana, restaurante cubano en Atlanta, nuestras paellas, nuestro sai y nuestros platos de Coco Gabbana, nueva fachada para un restaurante cubano de 700 capacidades aquí en Atlanta, la dirección, aquí la tienen, si vienen a Atlanta ya saben, Coco Gabbana.